Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a un nuevo video más del curso de Ragnative desde cero. Primeramente, pues este va a ser el primer video del año 2020. Muchas gracias a todas las personas que se han suscrito a nuestro canal y que sobre todo han comentado, han hecho cosas, han dicho cosas en nuestras redes sociales, nos han comentado, nos han contactado por ahí para cierto tipo de dudas. Entonces, esperamos seguir haciendo este tipo de videos y que les sigan ayudando a ustedes para seguir haciendo sus aplicaciones web. No se olviden de que si les gustó el video, dejen un like, pueden comentar también en la caja de comentarios. Y pues, muchas gracias por todo, los suscriptores y por sus comentarios que dejan en nuestras redes sociales. Pues hoy vamos a estar viendo lo que son los componentes fragmentados. Entonces, básicamente, lo que vamos a añadir nuevo es este botón, que es un más 10 y este va a añadir 10 a nuestro contador. 10 números, si tengo 0 va a añadir 10, si tengo 10 va a ser 20 y así, etcétera, etcétera. Y es la forma en cómo va a quedar. Ok, empecemos con el tutorial. Como ya les había mencionado anteriormente en el capítulo de componentes, pues básicamente los componentes necesitan estar, ser retornados dentro de un wrapper. En este caso, pues es un contenedor componente que encapsula todo el componente en sí. Si se fijan, por ejemplo, siempre que hago un retorno de algún componente, pues hay algo que lo engloba. O sea, simplemente nada más retorno un componente. En este caso, retorno este view con todos los componentes dentro. Sí. Pero hay ocasiones en las que se necesita retornar simplemente dos componentes sin necesidad de tener un contenedor como tal. Ocasiones como por ejemplo, es que solamente quiero crear una fila o dos filas, pero no necesito tener un contenedor como tal, porque pues el padre ya lo tiene. Y pues vamos a ver cómo se hace esto en esta ocasión. Primeramente lo que vamos a hacer, vamos a crear un nuevo folder en nuestra carpeta de componentes y le vamos a poner action buttons. Y pues vamos a crear un index, ya como es de costumbre, un index.js. Vamos a importar react, vamos a importar component. Y para esto vamos a necesitar de la librería de react-native, vamos a utilizar un touchable opacity. Para el botón y un texto. Entonces ya tengo estos dos componentes, lo que voy a hacer enseguida va a ser crear mi clase, voy a hacer un componente de clase, va a hacer action buttons y vamos a extender desde component. No vamos a tener un constructor porque no vamos a manejar estados, pero si vamos a tener un render, en donde vamos a renderizar nuestros componentes que vamos a estar haciendo. Y un return. Lo que vamos a retornar como tal. Ok, también vamos a necesitar un style sheet para crear los estilos. Style. Style sheet. Este objetito. Y vamos a copiar del documento app.js. Esta estructura de aquí para no estarla escribiendo nuevamente. Que es la única que casi nunca me gusta escribir desde cero. Y vamos a pasar este botón que tenemos nosotros aquí. Vamos a pasarlo aquí. Vamos a pasarlo y también vamos a pasar sus estilos. Para eso era el objeto de estilos que estábamos creando acá. En este nuevo. Entonces, pues este va a recibir un prop que va a ser el de reset. Va a ser un prop de reset. Y pues nada, hasta ahorita es simplemente el mismo botón. Vamos a ver si ha funcionado todo eso que hemos hecho. Vamos a importarlo en nuestro archivo de app.js. Vamos a poner actionbuttons from actionbuttons. Vamos a ponerlo dentro del contenedor que nosotros teníamos. Y pues vamos a ponerlo como un componente, ¿no? También, mandarle la función como reset. Recuerden que los props se lo pusimos como reset. Y es punto handle reset. Y se supone que... Ok, a ver, déjenme ver. Ok, puede ser que sea por esto. Export default actionbuttons. Ok. No estaba exportando la clase como tal. Y no estaba el botón como tal. Por eso me marca ese error. Bueno, como se puede ver, nosotros ya tenemos nuestro botón. Y pues funciona de la misma manera, ¿no? Nada más le pasamos la función como prop. Ahora lo que vamos a crear va a ser un botón aquí. Pero no vamos a crearlo con un contenedor como tal. Sí, no vamos a crear un contenedor para que tenga los dos botones. Sino que ahorita vamos a ver cómo lo hacemos. Y a este le vamos a poner un más diez. Que va a ser el contador. Y lo primero que nos sale es este error. ¿Sí? Este error es porque básicamente nos está diciendo que todas las clases o todos los componentes necesitan tener un wrapper como tal. Un contenedor. Entonces, para evitar este tipo de errores y nosotros poder retornar esto, vamos a importar de React junto con Component una propiedad que se llame Fragment. Y nosotros lo ponemos de esta manera así en nuestro componente. De esta manera yo ya tengo mis dos botones aquí. Están un poquito feos porque le puse el 80% como tal para los botones anteriores. Le voy a poner un 100% y le voy a poner un margin horizontal. Un margin horizontal de unos dos puntitos. Bueno, de unos cinco. Que sea un poquito más espacioso. Este, y bueno. Esta es la manera en como yo puedo retornar dos objetos sin un wrapper con estilos. Porque de otra manera, pues yo tenía que poner aquí el view. Poner el view. Y más aparte, este, trae los estilos del contenedor este. Para que me tuvieran los mismos estilos que el contenedor padre. Entonces, para evitar eso, yo puedo simplemente exportar estos componentes que yo tengo dentro. Como si estuvieran sueltos. Y automáticamente el padre, donde está el contenedor padre. Que vendría siendo esta parte de aquí. Los ajusta a base de sus estilos. Si, para eso nos sirve. En este caso, pues estos estilos, pues ya los van a, que los acomoda en centro. Que tiene un margin top, etcétera, etcétera. Pues esto va a modificar a los componentes hijos que nosotros tenemos aquí. ¿Sí? Es como si yo pasara nada más estos dos botones. ¿Sí? Sin necesidad de tener un view. Y copiar los estilos de acá del padre. Para tener un contenedor igual. ¿Sí? Ok. Este. Y bueno. Básicamente así se utilizan los fragment. También se pueden utilizar de esta manera. Sinceramente, a mí no me gusta mucho utilizarlos así. Pero en varias partes se utilizan de esta forma. A mí siempre me gusta tener, declarar mi fragment. Y saber que esto es un fragment. A veces sí es muy confuso estar usando estos porque se pierden dentro del código. Entonces, ahora vamos a hacer la función del handle más 10. Que básicamente. Que básicamente lo único que va a hacer es crear una constante con el contador. Que tenemos actualmente. Y ahora vamos a ponerla aquí. En lugar de. De control va a ser. Bueno. Igual vamos a hacer igual que a los otros métodos. Vamos a crearle un alias. 7. Más. 10. Esto. Tenemos que. Hacerle un scope dentro de mi clase. Para que no sucedan errores. Como los que han salido anteriormente. Y vamos a pasarlo como. Plus. Así se va a llamar nuestro prop. Vamos a ponerle. Handle. Plus. 10. Y acá vamos a. Handlearlo. Como plus. Aquí ya le puse esto mal. Y. Aquí vamos a ponerle. Plus. Entonces se supone que esto de los props. Ya debería de funcionar. Como. Como comúnmente. Estaban funcionando los demás. Entonces. Si. Para resumir el tutorial. Básicamente. Los fragment. Para eso nos sirven. Para poder. Enviar. O retornar. Componentes. Sin un. Un tipo de wrapper. Que tenga estilos. Y tomarlos de. Los que están en el padre directamente. Y poder retornar yo. En el cantidad. De componentes. Sueltos. Por así decirlo. Y pues. Nada. Este. Creo que. Esto ha sido todo. Por el. Por el. Por este tutorial. Espero que les. Les guste. Y les sirva. En sus prácticas. Este. Se viene una serie de videos. Donde vamos a estar. Haciendo una aplicación. Ya. Vamos a estar. Haciendo la aplicación. Como tal. De. De que tenga un login. Y cosillas así. Por el estilo. Y. Vamos a irla formando. Paso a paso. Desde la navegación. Desde los estados. Componentes. Así como vamos haciendo. Desde login. Desde cero. Vamos a estar haciendo. Esta aplicación. Ahora. Ahorita. No. Todavía no. Defino muy bien. Para ver. Otras herramientas. Como Redux. Y cosas así. No defino muy bien. Que va a ser la aplicación. Pero. Si es lo que vamos a seguir. Haciéndonos. En los siguientes tutoriales. Si. Y pues nada. Muchas gracias. Por ver el video. Cualquier. Comentario o duda. Déjenlo en la caja. De comentarios. También pueden contactarnos. En nuestras redes sociales. Y pues nada. Muchas gracias. Por ver el video. Y espero que les haya servido.